Pero, cambiando de tema, Francisca, porque yo sé que los minutos en radio corren, vuelan, te invito a hacer un viaje mentalmente a vos y a la audiencia internacional para ir hasta la ciudad de Rosario, aquí en la República Argentina, una ciudad que en la historia de nuestro país ha generado una cantidad de deportistas de alto rendimiento, es decir, Rosario yo me imagino siempre que es una fábrica de cultura y es una fábrica de deportistas que trascienden las fronteras de nuestro país. Y para mí, Francisca, realmente es un orgullo invitar por segunda vez a la joven Rosarina de 17 años, Tatiana Silva, que recuerdo en agosto, si no estoy equivocado, la hemos entrevistado porque en ese momento ella se estaba preparando para ir al mundial de recatismo acuático en Australia. La verdad que era bastante complicado el tema desde lo económico porque tenía que juntar 5 mil dólares, la comunidad apoyó, ella trabajó intensamente haciendo un montón de cosas y su familia, por supuesto, la gran contenedora, la que siempre la estuvo apoyando. Y en fin, ese sueño tan distante realmente se concretó. Y Tatiana pudo viajar a Australia, pero no solamente que fue y pudo competir, sino la verdad que le fue muy bien, Francisca, demasiado bien, dado de que ella, junto a su equipo, creo que son cuatro los jóvenes, pudieron clasificar entre los 10 mejores del mundo en la especialidad a la cual ella se dedica. Pero además, Francisca, batieron el récord argentino que se había logrado en el último mundial en el año 2020 en Italia. Así que, ¿qué te puedo decir? Una joven estudiosa que entrena, bueno, te cuento, Francisca, que hace un rato estuvo entrenando, es decir, cuando una persona se dedica a alguna tarea a tan alto nivel, prácticamente ni fin de semana tiene. Así que, para mí, es un orgullo como argentino que esa historia que empezamos a contar hace unos meses, no digo que tuvo un final feliz, porque esto creo que recién comienza para Tatiana y como beneficio a los argentinos, por supuesto, cada logro deportivo nos llena de orgullo. Así que ella es la invitada para hoy, Francisca, Tatiana Silva, desde la ciudad de Rosario, Argentina. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a tu casa, Radio Tribuna. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo andan? Súper feliz y contenta de volver a charlar con ustedes. Igualmente, querida Tatiana, y con las novedades extraordinarias que nos acaba de dar Carlos, hinchados como pavos estamos de contentos contigo, como latinoamericanos. Ah, qué bueno, gracias. Sí, no, ya quiero empezar a hablar un poquito y a contarle, porque la verdad que sí, fue una experiencia hermosa, con cosas buenas, resultados muy buenos, y nada, fue un viaje de tantísima experiencia y tantas cosas para aprender, que me encanta contárselo a la gente para que vean que se puede y que es un sueño cumplido. Pero la verdad que sí, imagínate, dos cosas tuviste que hacer al mismo tiempo, bueno, yo diría hasta tres. Dos, uno, la primera, prepararte físicamente para obtener y lograr el éxito en la parte deportiva. Y la segunda parte, la parte económica, que también tuviste que apechugar haciendo trabajos, proyectos, y moviéndote de aquí para allá para poder juntar ese dinerito y poder viajar. Y encima de eso, también prepararte emocionalmente para equilibrar la parte deportiva más la parte de juntar el dinero, porque ahí hay tres puntitos interesantes. Y qué buenísimo que hayas logrado equilibrar estas tres cosas y hoy puedas hablar como una gran victoriosa. Sí, no, la verdad que sí, también sumado a la escuela, la verdad que fueron años, escuchá, meses muy movidos, y que vos decís, fueron extremadamente cansadores en algún punto, que había semanas que vos decías, no aguanto más estar de acá para allá, en todos lados, para poder hacer todo, para no descuidar la menor cantidad de cosas que se pueda, pero fue algo que yo quería hacer, que yo quise, y nada, sí, fue cansador, pero fue todo un proceso que valió la pena al final. Ahora ya que ya pasó, que ya caigo, que ya dimensiono todo lo que viví, y todas las cosas que tengo para contar, experiencias, me doy cuenta que todo ese, por así decirlo, sufrimiento o esfuerzo, o veces que costaba más, valieron la pena, porque sin todo eso yo no podría haber llegado a Australia y competir con la conciencia tranquila de que hice todo lo que pude y darlo todo. Contále a la audiencia en qué tipo de deporte estuviste compitiendo, cómo te fue, contáles los detalles. Dale, genial, sí, como yo le comenté en la entrevista anterior, este deporte tiene el salvamento aguático deportivo, tiene parte indoor y parte outdoor, pruebas de pileta y pruebas de playa. Yo me caracterizo más por hacer todo lo que sería la parte indoor, que sería de pileta, pero también hago algunas cosas de outdoor. Lo de outdoor implica sprint, correr en la arena, o sea, todas las pruebas son de correr en la arena, son distintas distancias y distintas pruebas, pero correr en la arena. Después son carreras en el mar, con tablas, nadando, y con un tipo de kayak que se llama surfski, que es un tipo especial para hacer canotaje. Y bueno, yo hice distintas pruebas de playa, una de ellas fue los 4x90. Adelante, adelante, sí, adelante. Ah, ok. Las pruebas que hice fueron los 4x90 metros en la arena, a velocidad, con 3 chicas más, y en esa carrera pudimos lograr quedar, entramos en la final B y quedamos décimas del mundo. Eso lo hicimos el primer día, entonces nos subió la energía para poder seguir todo el torneo, porque la verdad que fueron 4 días súper cansadores. Al mismo mes de agosto se hicieron muchos mundiales, digamos, para distintas edades. Estaba el mundial de los más grandes, que son máster, de más 30 años, para los de 20 a 30, y para nosotros que somos los de 15 a 18. Entonces, la mayoría tenía 6 días de competencia, y nosotros teníamos 4 más, todas las pruebas incluidas en 4 días. Entonces, era un poco más cansador, pero se pudo bastante bien, aparte de hermosa la playa, la pileta, todo. Y bueno, con las chicas pudimos lograr en playa ese décimo puesto en el mundo, que estamos súper orgullosas porque no es poco. Y bueno, después las otras cosas que pasaron fueron en pileta. Pero qué interesante. Me imagino que después de cada día de participación ibas molida a dormir por algunas horas para luego ya prepararte nuevamente para el siguiente encuentro. ¿Cuántas horas de descanso tenían entre participación y participación? No, la verdad que eso lo respetábamos bastante bien porque sabemos la importancia de dormir. Aparte, allá en Australia tienen diferente horario. Allá la gente se levanta muy temprano y se acuesta también muy temprano. Suponete que se levantan a las 4 de la mañana y se van a dormir a las 8 de la noche. Entonces, respetábamos muy bien las horas de sueño porque sabemos que éramos fundamental. Y dormía mis 8 o 9 horas en los días de competencia, más la alimentación que también sabemos que es súper importante. Porque en los días de competencia no te das cuenta, pero bajas un montón de peso por el estar, por el andar, por la adrenalina, por los nervios, por todo. Entonces esas cosas las respetábamos muy bien. Qué interesante. Para lo que resta de este año, Tatiana, ¿qué planes tenés? Uf, qué pregunta. Bueno, antes de contarte eso, si querés te cuento la otra cosa que hicimos en Pileta, que fue que tuvimos un récord argentino que se estableció en el Mundial del 2022 en Italia, que lo hicieron otros juveniles que fueron en ese momento. Y nosotros pudimos romper ese récord en el mismo día dos veces. O sea, hicimos récord y después bajamos nuestro propio récord un segundo más. Entonces fue súper lindo, épico el día, con mucha energía. Y también con las chicas pudimos lograr un octavo puesto en una prueba de Pileta. Así que fue súper, súper lindo. Qué interesante. Y para lo que resta del año, perdón por interrumpirte. No, no, adelante. Para lo que resta del año, la verdad que ahora en octubre tenemos una competencia, un latinoamericano que va a ir Brasil, van a ir los otros países. En octubre lo tenemos acá en Argentina, en Buenos Aires se va a realizar. Y ese sería mi último torneo que participo como juvenil, porque ya el año que viene cumplo más de 18 años y ya paso a otra categoría. Y se vienen un montón de cambios. Espero que lindos. Obviamente van a ser movidos. Pero nada, yo ya me quedo con que este año fui un Mundial que todavía... No sé si termino de caer en esas sensaciones, pero fue algo muy loco que todavía no me lo creo. Y nada, ahora me estoy preparando. Como te dijo Carlos hace un ratito, llego de entrenar. Hoy es el doble turno que está en Islas ya. Porque nos estamos preparando para el latino S. Porque no pensaba bajar los brazos después de volver del Mundial. Y hay que seguir porque se suman la categoría y se suman más dificultades. Así que hay que seguir entrenando. ¿Cuántas horas entrenás por día? Y mira, hoy entre el ir y venir. Hoy me levanté a las 7 de la mañana. Me fui a entrenar a las 9. Y recién volví a las 7. Así que estuve toda la mañana entrenando pileta. Hasta las 12 del mediodía. Y después hicimos una pausa para comer. Y después fuimos a entrenar al río. Correr y tabla en el mar. Digo, en el río. Así que fue un día movido hoy, pero súper lindo. ¿Y qué comen? Porque me estás diciendo. Fuimos a comer, después fuimos a entrenar en el río. Con tabla y demás. ¿Qué comen para no sentir el estómago pesado? Pero para estar alimentadas. Y poder seguir así moviéndose tanto. Yo, mira, yo lo que como, yo voy a un nutricionista desde principio de año. Y yo lo que como para tener energía es mucho carbohidrato. Muchos, digamos, fideos, arroz, cereales. Todas esas cosas que me den energía. También muchas frutas, verduras, agua. Que es muy importante estar manteniéndose hidratado. Más que nada en la playa que te da el sol todo el día. Capaz no transpirás o no lo sentís. Pero es muy importante ir hidratándose porque el cuerpo lo siente. Y comiendo frutas, así, cosas tranquilas para no sentirte besado. Más que nada. Qué linda es la vida del deportista. Pero hay personas que nacen para hacerlo. Hay otras que, como yo, intentan y terminan en el intento. Porque te cuento, no sé, le encuentro la pata al gato para otra vez terminar encima de la computadora escribiendo, 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 escribiendo. Cuando digo, bueno, basta, Francis Cantaya. Hace por lo menos, qué sé yo, hace un saltiteo, algo por el estilo. Suena el teléfono, es internacional, tengo que atender. No sé, ni tiquichuera nos juego. Así es que hay personas que nacen con ese espíritu deportivo. Vos sos una de ellas. Y nos enorgullecemos de que seas amiga de Radio Tribuna. Y esperamos que ya en tu segunda etapa, con más de 18, como dijiste, sigas trayendo victorias a la Argentina y a Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias. Sí, como vos decís, sí, hay gente que nace para hacer deporte que le encanta. Pero, ojo, que también es algo que vos podés construir a base de que no te guste nada. La verdad que con los deportistas que tenemos en el equipo nos hemos sorprendido mucho. Porque hay un montón que vos decís, ay, este parece que no le gusta ni un poquito hacer deporte. Y te sorprendés porque le meten ganas y salen buenísimos deportistas. Y es algo que se construye. Pero también, ojo, que yo no soy de esas personas que dicen, no, todo el mundo tiene que hacer deporte. Porque entiendo que hay gente que le puede gustar otras cosas. Pero, más que nada, es que vos le pongas a lo que te gusta hacer. Y siempre vas a ser feliz haciendo lo que te gusta hacer. Es muy cierto, es muy cierto. Yo gozo cuando comienzo a investigar, a escribir, a preparar, a invitar, a hablar con media humanidad. No sé, yo creo que lo que vos haces físicamente yo lo hago con la lengua y con la garganta. Así es que es otro tipo de ejercicio, pero ejercicio al fin. Estoy tratando de autoconvencerme que en alguna medida en algo hago deportes. Me estoy tratando de autoconvencer, Tatiana. Bueno, mi querida, un fuerte abrazo para vos. Muchísimos éxitos. Y bueno, a seguir trabajando, que estás muy joven. Y mirá, tenés un futuro prometedor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme esta vez y la vez anterior. Siempre agradecida por poder charlar con ustedes. Por ahí, hoy le decía a Carlos, no me dan los horarios para estar todo el tiempo contestando, pero contesto cuando puedo. Así que espero que, por favor, no se me enojen. Así que nada, una vez son muchísimas gracias por recibirme siempre. Y estoy muy alegre de poder participar y contarles a ustedes mi experiencia. Gracias, mil, gracias, mil. Carlitos, como siempre, una nota excelente, una invitada espectacular. Bueno, la verdad que sí, yo la veo como un ejemplo para los jóvenes y los no tan jóvenes de disciplina. Y obviamente, Tatiana, se entiende que no puedas estar todo el tiempo con el teléfono en la mano. Y bueno, ella contó su vida. Hoy entrenó desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde. Diez horas. Diez horas. O sea, es una persona realmente dedicada. Además, tiene que estudiar, tiene que llevar una vida. Y obviamente, recordemos siempre de que para participar de este mundial, donde estuvieron presentes treinta países o más, ella tuvo que tratar de financiarse, ¿no es cierto?, dado que por ahí el Estado argentino no hizo alguna participación importante. Así que felicitarla nuevamente a Tatiana y a los rosarinos por esta gente tan increíble que tienen. Recordemos que Lionel Messi es rosarino, también. Una figura importantísima que creo yo que debe ser de inspiración para Tatiana también y para todos los deportistas. Así que muchas gracias, Francisca. Y bueno, hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, Carlos. Gracias a vos. Siempre tan interesante los invitados que traes a Mundo Música y Noticias. Un fuerte abrazo. Saludo a tu mamá. Y mañana está nuestra psicopedagoga procedida en radio. ¡Suscríbete al canal!